Tu mejor oción cada mañana Buenos días, Oriente es tu programa Música, noticias, reportar San Miguel por las mañanas Para todo el Salvador Buenos días, Oriente es tu programa De lunes a viernes no le cambies Lo mejor te queremos dar Entrevistas, música, curiosidad Concursos y premios, reportajes San Miguel por el Salvador Para el Salvador Buenos días, Oriente Somos tu programa Buenos días, Oriente Todas las mañanas Somos tu mejor opción Este es San Miguel